Vamos a ver, si yo tengo un triángulo rectángulo y me centro en este ángulo y no en otro le voy a llamar a este lado A, a este lado B y a este lado C luego lo vamos a hacer con beta, no le doy ningún valor no le doy valor ahí está, es lo mismo a sus órdenes Alberto me ha pagado si no me ha pagado no te lo explico Marzo y a este también lo voy a sacar ¿Vais a la fiesta de mi P? se define el seno del ángulo alfa como el cateto opuesto partido de la hipotenusa pero de alfa entonces de alfa el cateto opuesto es B que está enfrente y la hipotenusa es A el coseno de alfa es cateto contiguo para acordarse te acuerdas de no te coma el coco coseno contiguo es que si no te acuerdas de eso ya pues hay asociaciones que van a cuidar de ti ¿vale? cateto contiguo cateto contiguo hombre yo no lo hago yo no lo digo yo no lo digo en plan risa pero ¿por qué reís? es que la gente se confunde o sea hay que hacerle la mnemotécnica a ver si no lo memoriza inventate un truco coco ya está que viene el coco mueve el cucu ¿vale? venga tan ya está dudando vamos a ver la tía donde tienen el co abajo ya está es que no tiene que darle más vueltas co abajo y abajo el o o y me venía tanto en urrecio o que pechotes opuesto arriba estoy mejorando en lo de monologo ya mismo voy a tener que no la he hecho ya la he hecho ya la he hecho ya no tuvo mucho éxito creo que me va a bajar la nota y todo el profesor porque hice broma estoy diciendo pero en virginia se ponen a estudiar seguridad porque no tienen otra cosa que hacer y en noruega también se van a poner a estudiar seguridad porque no tienen otra cosa que hacer en fin bueno entonces sería cateto opuesto Colorado inte� se puede hacer también ceno partido de coseno esto es las relaciones ahora si cojo el beta ¿Qué dices? ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué viene para adentro? ¿Te he dicho que venga y viene? No, dime A ver qué tienes ahí Dame algo Como que no tienes nada No, es que ha venido a hablar contigo Como le dijiste que para el sábado ¿Tú qué horario tienes mañana? Para levantarte A las 8 de la mañana En forma de negociar El minario no está entre las 12 Yo qué sé Tú venías a las 12 Pues vale Vamos a hacer el complejo, ¿no? ¿O no? Tu madre me ha dicho que te dé mucha caña Así que no te asustes Tú, si te mando muchas cosas Por tu madre La nota es de todas las notitas que me puso el profesor en el examen Los complejos Que había confundido Que tú ves que no llega eso Pues para atrás Para adelante y para atrás Para atrás y para adelante Hasta que ya pues allí destreza Es lo que te pido Porque es que... ¿Qué vas a estudiar tú? ¿Qué carrera vas a hacer? A lo mejor es criminología Bueno No voy a poder matar a nadie Me va a pillar Bueno, no te entretengo más, hombre Porque es que ya yo mañana... ¿Esta clase de salud? ¿La que tú tienes ahora? No, pero... ¿Por qué? No, ya le diré yo a qué hora puede venir mejor Bueno Vamos a fondearla Y ya luego... Y ya vemos la hora Bueno, hasta mañana si Dios quiere Venga ¿Está claro? O pechote arriba Con abajo ¿Vale? No, vamos a hacer un ejemplo 5, 4, 3 ¿El seno de este ángulo ¿Cuál sería? ¿El seno todo? Sí Sería 3 partido 5 Muy bien ¿El coseno de ese ángulo ¿Cuál sería? 4 partido 5 ¿Y la tangente de ese ángulo ¿Cuál sería? Muy bien Ahora, si yo... Como dice José Carlos Que ya hasta que se sale Si coge el ángulo beta ¿Qué hacemos? Con el ángulo beta ¿Cuál es el seno de beta? Es el contrario El coseno Y la tangente Tangente ¿Qué más habéis dado de esto? ¿El qué? Estas son las razones trigonométricas ¿Vale? Relaciones Porque uno es igual al cuadrado más... El que no es cuadrado El que no es cuadrado Y la tangente es igual al cuadrado Pero de ahí he hecho el problema con eso, ¿no? Sí Sí, sí Y lo de demoración ¿Eso es igual al cuadrado? Esto no es igual al cuadrado ¿Borro? 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 Al cuadrado Al cuadrado El coseno es C partido A al cuadrado Esto sería B cuadrado partido A cuadrado Más C cuadrado partido A cuadrado Y B cuadrado más C cuadrado Es por Pitágora B cuadrado más C cuadrado ¿Cuánto es? Este es un Pitágora Si son los dos catetos La suma por la hipotenusa Al cuadrado A cuadrado partido A cuadrado Uno También os puedo hacer Seno de alfa partido coseno de alfa Seno de alfa ¿Cuál es? B partido A Coseno de alfa C partido A Como ustedes no sabéis operar C Porque hacéis un lío Está segundo bachillerato por lo menos Lo voy a escribir en cru Y me queda B por A partido C por A O A por C O sea que queda B partido C Que es la tangente Así que seno partido coseno Es la tangente ¿Vale? Bueno Pues con esto Hacéis un jueguecito El jueguecito es este Pero son dos jueguecitos Sabiendo que Seno de alfa Igual a Cero coma cinco Calcula Coseno de alfa Y tangente de alfa ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Aplico esta fórmula Y mi calculadora Cero veinticinco Cero veinticinco Paso el cero veinticinco restando Me queda cero veinticinco El coseno de alfa es Cero coma seis 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 Este es el fácil ¿Vale? Y el otro La tangente es seno partido coseno Ahora Sabiendo que Sabiendo que tangente de alfa Igual a Cero coma ocho Bueno no Bueno si Calcula Ahora os voy a quedar patidifusos ¿Qué significa patidifusos? Estupefactos Pasmados Para hacer esto No empanados que está medio dormido Hay que ser muy meticulos Hay que ser muy meticulosos Que no quiere decir que te metan a por el culo ¿Vale? ¿Vale Javi? No se han enterado Si la tangente es cero coma ocho Me queda que No estás haciendo nada Quiero que te pongas a estudiar No No, no estás estudiando Están mirando lo que yo hago Te vas ahí al fondo Eso es verdad Y me queda un sistema de ecuaciones ¿Cómo se resuelve? Despego el seno Siempre Y sustituyo aquí el seno De cantar Yo canté Tú cantaste Ahora viene Ahora ya se lo que me vaya a preguntar Antes que me lo preguntéis ¿Qué hago? ¿Cómo despego de ahí el coseno? Mira Yo saltaré ¿Qué? No sé Cómo sigue aquí Es una ecuación explícita Pero yo qué sé Me la explicó Y no entiendo esta parte Mira Estas son raras Cuando tiene un cero En el efecto directo Es que no existe Es que no existe Lo que tienes que hacer Esto que está encima del cero Igualarlo a cero Y queda igual a tres Y esta es la recta Ya está No, no le de más vuelta No, no, no Ya está Esa es Ya está No le de más vuelta Cuando el vector directo tenga un cero Tienes que hacer eso Lo que está encima del cero Igualarlo a cero Despega Digamos que es un caso especial Ya me habéis pensado Lo que tengo que poner ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué me ha bloqueado esto? ¿El qué? Me ha bloqueado el ordenador Vamos a ver 0,64 Coseno cuadro de alfa Más coseno cuadro de alfa ¿Cuánto es? ¿Qué coño he hecho? Dije Aquí es como si hubiera un 1 Se multiplica, ¿no? Se suma Esto es un coseno cuadrado Y 0,64 coseno cuadrado Y me queda 1,64 coseno cuadrado de alfa Igual a 1 Y de aquí Coseno cuadrado de alfa Es 1 partido 1,64 0,61 más o menos Y el coseno sería la raíz 0,78 Y ya de ahí saca el seno El seno lo puede sacar de aquí Una vez que tiene esto ¿Para qué puse en el trabajo al final Que me había basado en la Wikipedia? No, para el profe es la que me lió ¿Por qué? Porque había puesto De referencia bibliográfica Wikipedia Es lo que ha dicho él Es un medio de acceder A los sitios de verdad Onde te explican las cosas Pero Abajo viene la referencia Pero directamente No puede coger las cosas La Wikipedia Es la que me lió Sí ¡Gracias! Gracias.